De un baserritarra que entiende, vamos a un vasco que no entiende ni papa de euskera, pero que intenta hablarlo. Por ejemplo, ¿que hay que rellenar este formulario para la revisión médica? Pues oye, lo hago en euskera. Y sena, nombre. Teléfono A, sexo A, G o E. ¿Cuál era hombre y cuál era mujer? Bueno, marco las dos opciones y a correr. Venga, venga, pase rápido, que en esta empresa no han hecho ERE y son ciento y la madre. Concho, bañas tú, ¿cuál de una sala? Bye, bye, nos quí, nos quí. No me enteré de nada de lo que me dijo. Ahora, me ha puesto el primero de la lista de espera para unas pruebas en cruces. Cuando hacen algo así es porque tienes algo grave, ¿no? Estoy acojonado. ¡Enfermera! Enfermera, mire, a ver si puede decirme algo que llevo aquí toda la tarde. Que si un escáner, que si una radiografía, que si un TAC, venga a hacerme pruebas y... Y no sé lo que tengo. Bueno, no se preocupe. Doctor Garaño. Doctor, este es el paciente que nos ha enviado el doctor Aguirre. Ah, Orduan, suaito xará. Aguirre medico va a que se han sido anetólicos señala. Pero ¿cuántos médicos saben euskera? ¿Me han tocado todos a mí? Creo que me operan esta tarde. A mí me da que la voy a palmar. Y lo peor... No sé de qué. Mire, señorita. Es que yo no sé euskera. Yo tampoco. Mira este. A ver si no somos tan talibanes, ¿eh? No, no, no lo entiende. Tengo que decirse al doctor Aguirre para que me explique qué tengo antes de que... Sí, 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 sí. ¿Qué es el doctor? ¿Cómo se ve? Ondo. Ondo, súper hondo. Ni euskera luna, no es. Lo importante es que la operación ha salido bien porque sigo vivo. ¿Que de qué me han operado? Ni puta idea. En el historial no hay Dios que lo entienda. Que con semejante letra no sé si está en euskera, en castellano o en su ajili. Al menos la operación le ha salido gratis.